No, Teófilo para mí es un jugador clase A que te puede marcar la diferencia en cualquier momento, así que llegue de la manera que llegue, los grandes jugadores de por ahí se salen a reducir en esta clase de partido donde por ahí uno dice que no está en su mejor momento, pero yo mi admiración y mi respeto hacia Teófilo porque es un grandísimo jugador, lo ha demostrado sobre todo en Junior, en el fútbol argentino dejó sus huellas y en la selección colombiana también, así que admiración por él, respeto y sabemos que es un grandísimo jugador y seguramente tomaremos los recados necesarios para que trate de ser los menos punzantes contra nosotros. No, de por ahí va a ser un partido mucho más pensante por el tema de que ellos de mitad cancha para adelante tienen jugadores muy desequilibrantes, pero nosotros jugaremos nuestro partido, por momento de seguro tendremos que hacer una presión alta, alzar el ritmo y por momento también tratar de descansar con la pelota, así que nada, seguramente en el transcurso del día y mañana estaremos conversando sobre cómo sería el encuentro de mañana pero más o menos lo tenemos ya pensado que jugando de la misma manera, pero mucho más inteligente que lo que hemos hecho con Godoy Cruz, podemos sacar beneficio en el partido de mañana.